hay qué hola este es Rafa Hola, es mía la cámara. ¿Cómo se llamaba? Pues que tirón es fea. Anteriormente teníamos a la hermana, pero ya crecía y ya una vez que comien solo se va a la madre, porque la madre no tiene leche. Y se llamaba Álvaro, o sea, él le puse a vosquien. Esto de adultos. Pues que tirón es fea. Sí, sí. Gracias.